hola a todos y todas soy daniel robles villarino estas son las recetas de dani comida de toda la vida hoy voy a hacer estofado de ternera ingredientes para cuatro personas un kilo de carne de ternera aproximadamente podéis usar la que os guste de cabeza o de aguja de jarrete la que queráis 45 zanahorias 2 cebollas grandes al niño de ajo y perejil molido con aceite de oliva que ya sabéis que lo hago yo un poquito de mostaza en grano aceite de oliva virgen extra sal gorda y vino blanco para cocinar empezamos lo primero que vamos a hacer es el aliño de la carne que vamos a echar el ajo y perejil molido el sal laurel y un poquito de mostaza en grano bien para la leña sal gorda al gusto al niño de perejil y un poquito de mostaza en grano esto poco unas gotitas vale y voy a quitar un poquito porque yo creo que me pasa a lo que volvemos todo y a la nevera y lo vamos a dejar reposar si lo haces el día antes mejor pero voy a dejar reposar media horita para que se coja mientras tanto voy a hacer el refrito con las zanahorias y la cebolla ya tengo aquí en la olla a presión aproximadamente como medio vaso de aceite de oliva con el aceite en frío como siempre echamos la zanahoria que es lo que más tarde en hacerse pizca de sal vamos a arreglar aquí cinco minutitos esto y añadiremos la cebolla la zanahoria la tenemos aquí cinco minutitos a fuego vivo las dos cebollas grandes para adentro elemento nuevo pizca de sal vamos a remover esto bien lo hagamos otros 56 minutos y añadimos la carne el refrito lo tenemos 5 minutos con la cebolla toda la carne adentro para coger de la lengua y de gato y la de rebaña de todo esto lo haremos esto ahora hasta que la carne cambie de color cuando la carne cambie de color ya echamos el vino blanco y con el vino blanco lo dejaremos rehogando cinco minutitos luego ya cerraremos la olla ya está la carne sellada echamos aproximadamente como un vaso de vino blanco lo dejamos regar aquí unos minutos con él a continuación echaremos como medio vaso de agua entre medio vaso y un vaso de agua y ya cerraremos la olla venga pues cinco minutos con el vino medio vasito de agua más ahora cerramos la olla esperamos que suba la válvula cuando suba la válvula le bajamos el fuego a la mitad y lo dejamos 45 minutos cuando termine apagamos el fuego y dejamos que la válvula se baje por sí solo plato terminado estofado de ternera al final lo dejado 15 minutos más en vez de 45 una hora lo ha abierto y está un pelín dura la carne y lo vuelto a cerrar y lo dejó 15 minutos por lo dicho estofado de ternera plato terminado que aproveche a disfrutar